Que sean malditos los que ejercen violencia física sobre personas inocentes. Que sean malditos los que ejercen cualquier tipo de violencia sobre personas inocentes. Que sean malditos los que organizan a esos malditos asesinos. Que sean malditos los que se enriquecen por las acciones de estos malditos organizadores. Que sean malditos los que permiten que puedan existir estas malditas organizaciones. Que sean malditos los policías que no cumplen con su trabajo para el que fueran contratados y por el que cobran del dinero público. Que sean malditos los políticos que toleran la ilegalidad de unos y otros en su propio beneficio. Que sean malditos los países autoyamados democráticos. Que cínicamente miran para otro lado en vez de presionar a sus malditos colegas. Que sean malditos los poderosos que eluden actuar sobre los malditos mandatarios. Que sean malditos los medios y los que dirigen en la sombra a la percepción de las personas. Que sean malditos los que nos limitan o anulan la sensibilidad ante esta adecuación. Y la capacidad de ver con todo el resto del mundo. Siento no sentir otro sentimiento hacia los responsables de tanto crimen sin sentido. Gracias. 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 Gracias.